Gracias. 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 Una imagen dice más que mil palabras. Entonces, en función de esta charla, nace la pregunta inevitable, haciendo una especie de balance de valores. Si una imagen dice más que mil palabras, ¿mil imágenes qué pueden decir? Vamos a hacer un pequeño ejercicio matemático para que nos demos una idea del potencial que tiene el medio audiovisual. Normalmente, y digamos que mínimamente por segundo, cuando ustedes ven una película o cualquier contenido de tipo audiovisual, suceden 24 imágenes en cada segundo. Eso digamos que algunos de ustedes ya lo conocen, el término o la sigla FPS, frames per second, frames por segundo, marcos por segundo. Entonces, por cada segundo de una película, generalmente o mínimamente vemos 24 cuadros. En cada segundo. Ahora, pensémoslo, transformemos eso en un minuto. Entonces, 24 por 60 da 1440. Es decir, en un minuto estamos asimilando 1,440 imágenes. Ahora pensemos en una película, en una proyección que dura una hora. Entonces, esas 1,440 imágenes tenemos que multiplicarlas por 60 minutos. Eso da un estimado de 86,400 imágenes en una hora. ¿Cuándo vamos a ver una película? Muy bien. Volviendo a la pregunta inicial, si hago la multiplicación, entonces ¿cuánto me da? Es decir, 84,600 imágenes transformadas en palabras. Eso nos da 86,400,000,000,400 palabras. Haciendo la conversión. Entonces, en función de ese ejercicio lanzo una nueva pregunta y es ¿cuántas historias puedes contar si yo te entrego 86.400.000 palabras? Si a cada uno le doy ese espacio de trabajo, ¿cuántas historias pueden surgir? Es un universo, voy a hablar por mí pero yo asumo que algunos de ustedes van a pensar igual, con esa cantidad de recursos puedo generar un universo infinito de historias, de universos, puedo transformar la realidad, jugar con las reglas, generar nuevos paradigmas, crear un mundo en donde la gravedad no es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El espacio es infinito. Bueno, eso es a ese escenario que les acabo de exponer, es al que yo llamo animación. Y lo curioso es que el concepto comienza desde un principio muy básico y es ese conjunto de imágenes que mencionaba ahora que son transmitidas rápidamente y que simplemente son algún tipo de figura, de escena, de componentes que lentamente en cada instante van generando una situación diferente. ¿Qué hace tan atractiva la animación? Si ustedes lo piensan un poco, van a revisar que la animación es transversal a las edades, es decir, el contenido animado no es exclusivo de los niños. El contenido animado, precisamente porque ese espacio es tan infinito y tan grande, lleno de tantas historias, entonces cualquier persona puede encontrar un espacio de entretenimiento en contenido animado. En mi visión, ¿qué lo hace tan atractivo? Espero que si algún abogado de Walt Disney ve esta imagen no vaya a emprender acciones legales. En algún momento de la historia no falta mucho, todo el contenido de Walt Disney tarde o temprano tendrá que ser de dominio público. Los abogados de ellos suelen hacer lobby para que el Senado de los Estados Unidos prolongue el espacio de tiempo de derechos de autor y entonces la dicha continúa. Pero sueño con que algún día yo esté vivo todavía y este tipo de contenido ya sea libre, ya la gente lo pueda utilizar sin el riesgo de una demanda. Bueno, este personaje ya lo conoce en Goofy, su primera aparición en 1932 y digamos que quise mostrar esta imagen porque demuestra un poco esa libertad que nos da la animación y digamos que el contenido gráfico en general de parodearnos, de romper las reglas, de redefinirnos, de generar una realidad o una fantasía tal cual nosotros queramos. Es prácticamente anarquía la imaginación, muy bien, pero volvamos un poquito a la ciencia, ¿dónde comienza la magia? En el ojo humano, entonces básicamente y hablándolo rápido, el ojo es una herramienta a través de la cual captamos la luz y la convertimos en información. Ese proceso de convertir la información no la hace el ojo directamente, o sea, el ojo procesa datos, pero realmente el que los analiza y el que nos los convierte en pensamiento es el cerebro. Entonces hay un proceso en el cual mientras estamos viendo lo que pasa es que es instantáneo, ¿no? Es instantáneo, pero mientras vemos, reconocemos lo que vemos y lo entendemos. Obviamente para nosotros es natural, pero si hiciéramos un zoom del proceso, realmente hay un instante pequeño en el que el cerebro tiene que pensar la imagen para nosotros entenderla. Entonces vamos a revisar ese principio un poco y vamos a hacer el ejemplo de la mano que es muy simple. Entonces a todos les voy a pedir el favor de que pongan su mano enfrente y simplemente la muevan rápidamente y la miren, porque tienen que mirarla. Entonces, ¿cuántas manos ven? El que me diga que veo una mano está chicaneando. ¿Alguien vio una mano? No, se ven varias, ¿cierto? Ese efecto de las varias manos es el instante que se está tomando el cerebro para decirte, hey, aquí estás viendo una mano. Como la velocidad es tan rápida, no alcanzamos a interpretarlo adecuadamente y entonces vemos el efecto de muchas. Esa digamos es la base, el concepto de animación. Por eso puede ser el famoso término para muchos de ustedes ya conocidos, el cuento de los 24 frames por segundo, los 24 marcos por segundo. Esa es la mínima velocidad a partir de la cual ya estamos de alguna manera engañando al cerebro para que piense y vea movimiento. Obviamente hay ejercicios un poco más interesantes y más elaborados, el de la mano es un poco aburrido, pero es fácil y es evidente. Es decir, si vieras una sola mano lo que estoy diciendo es paja, no es cierto, pero se ve la ilusión de varias. En 1834 surge una herramienta que tal vez los que tengan que ver con animación ya la reconocen, es el zootropo. Este fue un invento que realmente no tenía que ver con producción audiovisual o medios audiovisuales. La realidad de este juguete fue eso. O sea, fue un dispositivo diseñado como juguete para niños. ¿En qué consiste el zootropo? Es un cilindro vacío con un eje que le permite girar. Dentro de ese cilindro, en las paredes, la persona que lo crea diseña una secuencia de dibujos que tienen que tener un sentido de movimiento, como los ejemplos que estamos viendo acá. Si ustedes se fijan, cada pedacito de la tira tiene una pequeña variación del movimiento anterior. Ahora, adicional, el cilindro tiene unas rendijas, tiene unas rendijas a través de las cuales la persona que va a disfrutar del espectáculo tiene que mirar. Entonces, simplemente uno comienza a girar el cilindro y a mirar a través de las ranuras. ¿Qué va a pasar? Se va a generar la sensación de movimiento. Entonces, este es un ejemplo, digamos que, para que no piensen que lo rodé con el ejemplo de la mano, hay otros ejercicios mucho más interesantes para entender cómo, digamos, sucede la magia de la animación. Bueno, ahora voy a hablar del primer proyecto que es considerado contenido de animación 2D en el mundo. Es creado en 1908, se llama Fantasma Gory y es creado por un francés llamado Emile Cole. Cuando él lo hace ya tiene 50 años, pero es una persona que ha vivido toda su vida como en el medio del arte. bastante bohemio, en Wikipedia hay una biografía muy interesante de él para el que quiera ahondar sobre el personaje. Bueno, rápidamente vamos a tratar de ver a Fantasma Gory. Bueno, creí que la ley de Morphe solo había llegado al comienzo de la presentación. Ah, la que está. Perdón. Es que el icono me engañó. Bueno, ah, no, pero aquí tenemos un recurso afortunadamente. ¿Quiénes tienen red aquí, nadie? ¿Algunos? Bueno, los que tengan red, yo también lo voy a hacer. En YouTube encuentran una gran cantidad de colecciones de videos de este tipo, entonces vamos a buscarlo un momentico en YouTube para que lo puedan ver. Los que tengan internet en el puesto ya se pueden ir adelantando, colocan Fantasma Gory y ya lo pueden ir visualizando. Los que no, pues ya lo vemos acá. Obviamente estoy hablando de 1908, no es una película que dura dos horas, son unos cuantos segundos, pero ahí ya se puede visualizar pues el principio de la técnica. Con ustedes, Fantasma Gory. Voy a seguir hablando porque esto es CineMood, entonces realmente no soy intrusivo. Para muchos esto va a parecer un poco no sorprendente, pero pues si hablamos de 1908 la verdad lo es. En esa época el cine ya estaba empezando a generar una serie de posibilidades. Una de esas posibilidades generó la de animación. Si alguno de ustedes se toma el tiempo de consultar en internet sobre videos antiguos, que en YouTube hay una gran cantidad de ellos, van a descubrir que hay técnicas de stop motion cerca de estos años. De hecho, esto es digamos un resultado de técnicas de stop motion, porque ¿qué es lo que está haciendo él en ahí realmente? Él tiene una especie de pizarra, en algunos textos dice que es vidrio, en otros no es tan claro el material, pero sobre esta pizarra ¿qué está haciendo él? Dibuja cada escena y la fotografía. Dibuja cada escena y la fotografía, luego simplemente arma el registro, el arreglo de las imágenes. Para los que sean gomosos de este tema y les falte ver contenido y quieran arrancar desde el comienzo, YouTube es un escenario brutal para que busquen este tipo de contenidos, pequeñas animaciones de 1908, 1914, y así uno puede ver cómo la técnica ha ido evolucionando, es bastante interesante. Una técnica previa a esta que le da el origen, es una que utilizaban mucho y es parecida a stop motion, en blanco y negro también, ustedes yo creo que ya tienen el background más o menos de cómo son los contenidos de esa época, entonces era con actores y escenas, pero simplemente comenzaban a hacer magia con objetos, filmaban una escena y en la mitad de la escena paraban y alguien se llevaba o movía alguno de los objetos de la escena un poquito, seguían grabando, lo movían otro poquito y empezaba a generarse la sensación de movimiento, pero sobre objetos reales. Digamos que Helen, el gran paso que da es que decide no utilizar objetos reales, sino simplemente ya irse al dibujo y hacerlo con gráficos. Muy bien. Vamos a dar un pequeño salto del tiempo a 1984 y vamos a hablar de Pixar. Vamos a presentar el primer corto generado por la empresa. Se llama Las aventuras de André y Wally B. Si BLC me vuelve a traicionar, está en YouTube, entonces no tenemos ningún problema. Estos son los pinos, o sea ya vimos los pinos de la animación 2D, vamos a ver un pinito de la animación 3D. Esta animación tiene unas características muy interesantes. Cuando ustedes observen el modelado de los personajes, van a revisar que todos los componentes que hacen parte de los personajes de este corto son figuras geométricas. No van a encontrar ninguna forma diferente a círculos, cuadrados, cilindros. En esta época el software para modelado de animación era el génesis, entonces las limitaciones eran bastante grandes. Ese es el primer indicio, la primera prueba digamos histórica de un contenido de animación 3D. Como pueden ver también el movimiento de los personajes es bastante lento o torpe en comparación con lo que uno ve ahora que es casi que realista. En comparación con el primer film que les mostré, tienen una cosa en común también y es la duración. Son proyectos como pruebas de concepto prácticamente, entonces son muy, muy pequeños. Y si notan una cosa, John Leseter, uno de los ahora cabezas directivas y miembros fundadores, fue el generador del modelo, del modelado y de casi toda la creación del proyecto. Es decir, es un proyecto de animación de una persona que para un proyecto de este tipo, digamos en la actualidad es raro que se vea viniendo desde una empresa. Si ustedes vieron el crédito final, dice Lucasfilm, porque en esa época Pixar todavía era un spin dentro de Lucasfilm y no se había lanzado como proyecto de emprendimiento independiente. Otra cosa también curiosa que tiene esta animación, no sé si lo notaron, pero la animación dura casi lo mismo que los créditos. O sea, el mostrar dura casi lo mismo que los créditos, que para uno podría, si uno está inadvertido, podría parecer un poco depresivo, decir, uy, la película dura lo mismo que los créditos o casi. Vamos ahora a revisar el segundo intento de Pixar, dos años después, que este es el video más representativo y el que más gente asocia con Pixar en los comienzos, sin embargo, realmente fue el de la abejita que acabamos de ver. Entonces, vamos a darle un vistazo a Luxo Junior, que es, digamos, el video emblemático de Pixar. Cuando lo vean, los que no lo tengan claro, van a comprender por qué, a qué me refiero. No te sé que este era el logo original de Pixar, que ya no es, ¿no? En Luxo Junior, tenemos unas anécdotas muy curiosas. En esta época, el nivel de procesamiento de los computadores era tan bajo, que para poder modelar 3Ds, había que tener mucho cuidado. ¿En términos de qué? De no hacer algo que requiriera demasiado procesamiento. Entonces, hay una cosa bien curiosa sobre este video. Antes de empezar, los ingenieros que desarrollaban el software y realizaban el render del proyecto, le dijeron a John Lasseter, lo siguiente, por favor, background no. Imagínense en eso. O sea, te dicen, haz un video representativo de la empresa, pero no vas a tener background. No te lo podemos dar. ¿Por qué? Porque el proceso de renderizar en la parte de atrás de la proyección, nos va a generar un proceso computacional que en 1986 no lo tenemos. En algunos créditos de los primeros videos de Pixar, ustedes van a ver al final de los créditos, agradecimientos a universidades y a centros de investigación. Me imagino que han oído hablar de las Crate y de todas estas super máquinas que eran para super cómputo. Pues bien, en la época de los 80, algunas de esas máquinas fueron solicitadas en alquiler para realizar renders de este tipo que irónicamente ahora con proyectos como Blender uno puede hacer en su computador sin ningún problema. Acerca de la animación y como parte de cerrando la anécdota, John Leseter les dice a los animadores, ese personaje, la biografía es muy curiosa y la personalidad también. Él les pregunta a los programadores y a la gente que trabaja con el render, ¿puedo tener piso? Le dicen sí. Entonces vamos a dar el piso. Entonces es por eso que ustedes ven el piso de madera sobre la escena. Cuando uno ve el video desprevenido, uno podría entender, no, simplemente es un diseño de iluminación. Pero no, la verdad es que antes de empezar ya habían unas limitaciones claras sobre cómo se iba a poder hacer. Entonces miren qué bonito cómo hay una lucha entre el potencial de recursos de máquina y lo que el artista quiere hacer. Hoy en día nosotros tenemos toda la capacidad de decir quiero renderizar cielo estrellado. TARAM! Y ya. Muy bien. Ahora me voy a remontar a Toy Story 1995, SCUD. Estos saltos en el tiempo digamos que tienen un vínculo, he asociado a un vínculo que es el que les quiero compartir y digamos que hay que tener algo de referente hacia atrás. Noten que tanto en la primera de Wallaby y en la segunda producción animada todas las formas son geométricas. No hay figuras excesivamente irregulares o más cercanas al mundo real que no sean geométricas. Obviamente y eso está en YouTube, ustedes solo tienen que colocar cortos de cortos de Pixar y están todos cronológicamente en el tiempo, todos, por si los quieren ver. Si ustedes van mirando desde 1984, 86, cada año ya comienzan a sacar un corto y pueden apreciar cómo hay un avance, hay un avance, hay un desarrollo. En el caso de Toy Story 1995, para los que sean animadores de 3D que hayan puesto mucha atención en la película, bueno, asumo que todos los que se la vieron recuerdan a Scoot que es el perrito malo del vecino. Scoot es el dibujo, es el personaje, digamos, entre comillas, menos trabajado de la producción de Toy Story. Es el personaje con un movimiento, los invito a que vuelvan a verse Toy Story pero ya no la película sino a Scoot, o sea, que la vean y se centren en Scoot, cómo se mueve, cómo se comporta y lo comparen con los movimientos que hacen los personajes principales, los juguetes y van a reconocer que hay una gran diferencia de calidad y no sólo en el movimiento sino en el trabajo de modelado y renderización del personaje. De esta toma y de esta imagen particularmente en qué quiero que se concentren en la textura del pelaje del animal. Es decir, quiero que traten, bueno, por el efecto de video y no es tan fácil sin embargo pueden buscar a Scoot en Google y encuentran fotos para verlo más cerca. Igual no se van a perder mucho detalle porque a lo que quiero llegar es precisamente a eso, a la falta del detalle. El pelaje de Scoot es realmente una imagen que ha sido aplanada sobre la superficie del personaje y no es realmente una sensación de pelo. Este es un Bull Terrier, creo que es la raza, por naturaleza tienen el pelaje corto pero tienen pelo. Entonces, si ustedes hacen un zoom al modelado de este personaje van a encontrar que el diseño de pelo es muy pobre. bueno, no sobra decir que Toy Story es el primer largometraje de Pixar y de hecho es el primer contenido en formato largometraje hecho en la historia totalmente desde lo digital. que eso también es interesante hacer la resta desde 1984 hasta 1995 estamos hablando de 11 años ¿sí? ¿correcto? ¿84, ¿95? ok, a esta empresa le toma 11 años pasar de un proceso de investigación de cortos a realizar un largo otra cosa también importante que es un detalle por debajo de la historia y es que el proceso de Toy Story fue un outsourcing que hizo Disney con Pixar Pixar diseña un guión para la historia y cuando lo va a presentar a Disney para comenzar producción a Disney no le gusta y Pixar tiene que devolverse a reescribir el guión de Toy Story el guión de Toy Story uno fue reescrito según lo comentan en las entrevistas casi que desde cero les tocó volver a escribir el guión eso incomodó el cronograma de trabajo mucho y esa es una de mis tesis de por qué algunos personajes o algunos detalles de esta historia digamos no quedaron tan bien como otros muchas veces uno ve animación 3D y no se fija en eso uno va a saber una película y a disfrutarla pero a los que tenemos digamos que ver algo con un poco con el tema de artes gráficas computación digamos que este tipo de detalles si nos interesan vamos en 1995 2001 Monster Inc ¿por qué hago el referente a este salto y a esta imagen? hace un instante les estaba hablando de pelo de pelaje la textura del perro según comenta el director de esta película que ya no fue John Lasseter esta película el objetivo de la película obligó a los ingenieros y a los desarrolladores de software de Pixar a concentrarse en modelar y simular pelo y si ustedes revisan Monster Inc hay una explosión de diferentes tipos de texturas de pelo en todos los personajes entonces digamos que el punto que siempre quiero que hagamos es hacer la retrospectiva entonces pensemos en Scoot y ahora pensemos en este personaje hablamos de 1995 hablamos de 2001 ahora entonces hubo una transición de 6 años para que se llevara un desarrollo de técnica de modelado de cabello en el caso de en el caso de de Pixar en la en sus producciones muy bien vamos a 2003 a otro caso yo asumo que es muy probable que ustedes hayan visto casi todas las películas que he estado mencionando Buscando a Nemo 2003 en este caso Pixar tiene que enfrentarse al reto de modelar agua y partículas en agua que si ustedes miran en retrospectiva no hay referente de entonces esta empresa siempre vive digamos en el borde del desarrollo y es por eso que uno fácilmente escucha cuando habla con la gente en general de la producción y la calidad de Pixar y la gente dice ah no pero es que es Pixar ah no pero Pixar o sea ya han alcanzado un ranking tenaz pero cuando uno se devuelve con lupa en el tiempo entiende que claramente hay una evolución del proceso y estoy tratando de hacer énfasis en las fechas para que ustedes revisen que la magia no ocurre en seis meses no ocurre en un año sino que pasa una buena cantidad de tiempo de investigación muy bien esta es la primera película en la que los ingenieros de Pixar tienen que enfrentarse en forma al modelado de agua porque pues la historia sucede en un océano ahora para CAR 2 2011 salió un artículo mencionando ciertas técnicas innovadoras que los ingenieros están incluyendo en su producción en esta imagen no sé si la alcanzan a ver hay un carro como con dos esquís y va sobre el mar navegando pues a alta velocidad ¿qué es lo que quiero referenciar de esta escena? de esta escena lo más significativo es el agua aquí hay un trabajo de partículas manejando física real mucha gente cuando vio los cortos y estas partes estaba convencido de que Pixar lo que había hecho era irse a una escena real de agua había filmado una parte de la reacción del agua había capturado esa escena real se la había llevado a producción y sobre ella había hecho el montaje 3D ¿esto se duerme? ¿no importa? bueno se me durmió el video por si de pronto alguien de soporte bueno les termino de contar mientras llega el técnico ustedes ya vieron la imagen porque es bien bonito voy a hablar en términos matemáticos de lo que sucede en esa imagen el agua que ustedes ven como el mar es la simulación de un flujo que normalmente se asocia con partículas dependiendo del algoritmo a veces son partículas a veces no sobre ese flujo se coloca un objeto que son los esquís del carro se define una velocidad sobre la que los esquís se mueven todo lo que les estoy hablando hay que pensarlo en términos de números no de la imagen es decir así como íbamos a la clase de física 1 y física 2 en la universidad que el profesor no nos muestra fotos a lo sumo hace una bolita si va a usar gráficos pero el resto se la pasa escribiendo fórmulas entonces a lo que voy es que precisamente hay todo un ejercicio matemático utilizando física real para el proceso mucha gente paréntesis yo espero que estén llamando al man de soporte gracias bueno entonces todo el modelado matemático genera finalmente realismo ¿por qué? porque se está usando las fórmulas de la realidad para crearlo entonces a nivel de cómputo hay una cosa bien interesante esas ráfagas de agua que ustedes ven levantándose en medio de la animación cada componente es una partícula y la suma de las partículas fácilmente puede lograr los cientos de miles de objetos o inclusive los millones es decir el programa que hace la modelación se toma la tarea como software de generar para darles un ejemplo 800 mil objetos 1 millón 500 mil objetos donde cada objeto es cada una de las burbujitas que ustedes ven salpicando y a cada una de esas burbujitas le va a aplicar un algoritmo en el cual determina a qué velocidad lo golpeó el esquí con qué ángulo lo golpeó para determinar el movimiento parabólico sobre el cual la gota va a caer ¿por qué hago la aclaración? porque es que uno de los entrevistados en la nota de la que saqué la imagen decía mucha gente cree que estamos siguiendo a grabar en estudio real y que vamos a hacer montaje a 3D del personaje falso todos los componentes que ustedes están viendo en la imagen estamos generándolos computacionalmente entonces de buscando a Nemo a CARS 2 en el punto específico del trabajo con agua volvimos que bien ustedes ven bien yo lo veo apagado desde acá se ve como bueno espero que tengan una buena imaginación y se ayuden con el bosquejo que alcanzan a ver bueno ahí hay un carro con unos esquís sobre un mar andando a toda y hay un agua saltando yo espero que me crean ok ojo buscando Nemo 2003 CARS 2 2011 7 y 1 8 8 años 8 años de trabajo digamos de desarrollo continuo de ciertos algoritmos para llegar a este resultado ahora si uno va sumando todos los procesos se va a dar cuenta que Pixar es una empresa de cerca de más de 20 años 20 años de investigación y desarrollo entonces a muchos he notado cuando conversamos se les olvida que hay todo un background de investigación y desarrollo detrás o sea no es simplemente decir ah no pero es que es Pixar no es que es Pixar porque detrás hay más de 20 años de investigación y desarrollo en computación ¿sí? ¿Pixar es desarrollador de su software? Sí Pixar es desarrollador de su software y de hecho mucho del software que ha hecho que ha nacido entre Pixar y Disney se ha convertido en estándar digamos del medio y que han utilizado otras compañías que no son ellos como es el caso de Renderman que es un software para renderización distribuida entonces digamos que visto desde la historia de la animación en 3D Pixar bueno y en 2D también Pixar ha influenciado mucho la tecnología que tiene que ver con estas producciones y lo seguirá haciendo porque mientras sale Card 2 hay otras producciones en background desarrollándose otras investigaciones otros retos Pixar se volvió a mi juicio Pixar se volvió algo así como el Google pero del mundo del 3D es decir una empresa que define como la barrera o la punta de lanza de lo que es lo último en tecnología de este campo uno de los retos de los retos que llegan a esto solucionaron ¿cuáles el que ya solucionaron el que ya solucionaron el que ya solucionaron sí hay ahí hay hay un detalle curioso y es que esa información suele salir durante o después de la puesta en escena de la de la de la historia no en preproducción no o sea que yo sepa no lo que sí se es lo siguiente Pixar no no determina no determina el reto a partir de sus programadores sino desde su su grupo artístico es decir ellos no se sientan a decir oh vamos a a concentrarnos en diseñar ropa comportamiento de tela porque lo quieren hacer no ellos lo que hacen es que diseñan una historia y dependiendo de los requerimientos que pida la historia ese es el input para el equipo de desarrollo entonces el equipo de desarrollo está atento todo el tiempo para que el grupo creativo le diga la siguiente producción es sobre Marte por decir algo entonces ya que toca modelar en Marte polvo polvo del planeta ahí habrán otros retos que personajes van a ver como los van a modelar si me entiendes la historia define los retos John Lester tiene una frase célebre muy bonita y es la siguiente el arte desafía la tecnología la tecnología inspira al arte y él dice que es un loop constante es decir el reto del arte obliga a la tecnología a evolucionar cuando cuando fueron a diseñar Wallaby el primero el de la vejita y el muñequito que ustedes vieron corriendo yo insisto John Lester es un personaje los modeladores y los programadores se le acercaron y le dijeron vamos a tratar de hacer el primer corto pero por favor figuras humanoides no y entonces ustedes ven que el muñequito que sale corriendo es más o menos humano y de decir él es como el niño malo que lo que le dicen que no hay que hacer es lo que pone a hacer hay uno de los cortos posteriores a 1986 en los que sale un bebecito que creo que es el primer humano modelado en 3D es un bebecito lo encuentran en la lista de proyectos de de Pixar y el modelado es un poco torpe pero es que es la primera vez pero los programadores ya le habían dicho al diseñador humanos no por favor entonces como le dijeron que humanos no puso un bebé eso ya pone a los programadores pues al reto decir tenemos que lograrlo y hasta ahora funciona muy bien dentro de la estrategia de Pixar funciona muy bien entonces una característica de las mejores producciones ahora no vayan a creer que no hay vida después de Pixar hay otras grandes compañías que hacen cosas muy bonitas la área del hielo y otros contenidos que son 3D muy bien desarrollado de otras compañías en general de todas esas las mejores películas que solo pueden digamos que son las que solemos ver en nuestros cines independiente de la técnica tienen dos características puntuales los mejores artistas y las mejores herramientas aquí hay un punto que me parece muy interesante a revisar con respecto a cómo hacemos la producción de contenidos desde Latinoamérica y es lo siguiente como siempre uno de nuestros limitantes es el cuento del capital no hay dinero entonces la mayoría de empresas no tienen el componente de desarrollo in house no tienen el software propio sino que aquí pues los que desarrollan 2D viven de Toon Boom y de Adobe Flash son dependientes de eso para la producción en el caso del 3D pues muchas empresas usan Blender pero solo tengo el referente de una en Argentina que se atrevió además de usar Blender a desarrollar componentes durante su producción que es el camino hacia donde tenemos que ir si queremos seguir el mismo patrón de comportamiento de las grandes producciones porque es que digamos que es muy rico hablar y hablar del recorrido de Pixar del recorrido de Walt Disney pero y que hay de nosotros que hay del componente latinoamericano que hay de las empresas nacidas digamos desde latinos que no están residentes en Estados Unidos sino que están en Brasil que están en Argentina que están en Colombia entonces digamos que una reflexión que a mi me gustaría hacer y para que les quede digamos algo para meditar es que si algún día dentro de digamos de los países latinoamericanos queremos tener un desarrollo fuerte real de producciones de contenido tenemos que preocuparnos por las herramientas o sea si no empoderamos las herramientas es muy complicado que lleguemos a tener estos niveles vamos a tener que de alguna manera hacer el recorrido también vamos a tener que tener nuestro génesis de programadores y desarrolladores haciendo modelado haciendo texturizado creando ese tipo de algoritmos obviamente pues hay un inconveniente y es que desarrollo in house implica investigación más desarrollo e investigación más desarrollo implica capital en el caso de Pixar particularmente que lo menciono mucho porque es una empresa que he tratado de estudiar de cerca porque me gustan mucho sus procesos durante sus primeros cinco años Steve Jobs el mismo de Apple tuvo que invertir anualmente un millón de dólares sin ganancia durante cinco años ustedes saben lo que es ese sacrificio soltar para él ¿qué sacrificio? no mucho bueno bueno para ustedes imagínense lo que es soltar más o menos dos mil millones de pesos anuales sin recibir nada a cambio ese año obviamente Steve Jobs ya ha demostrado que tiene una capacidad de visión y él sabía que el tema de contenidos animados en 3D iba a explotar y pues le salió muy bien la estrategia pero entonces ahora si hablemos de diez mil millones de pesos invertidos durante cinco años sin ver nada hasta Toy Story es es interesante muy bien entregados esos elementos generales de los que quería tuviéramos en cuenta para seguir entonces vamos ya a hablar de Tupi mientras arranco voy a buscar un videito el programa funcionando porque por todos los inconvenientes que tuvimos no pude utilizar mi computador donde lo tengo instalado y corriendo entonces primero vamos a ver unos screenshots de la herramienta luego vamos a ver un videito aprovecho para hacerme publicidad de la página la página del proyecto se llama maefloresta.com maefloresta voy a meterme a la galería y quiero quiero empezar mencionando un logro que tuvimos hace pocos días gracias a un amigo que es de pasto el quimbotero se necesita en es posible que la ley de morfi se manifieste tan seguido en una misma conferencia ayer no pasó nada con las conferencias todas todas fluyeron bueno entonces dentro del sitio van a encontrar una galería donde hay una una serie de imágenes del programa corriendo en diferentes sistemas operativos quiero arrancar mostrándoles un logro que alcanzamos hace muy poco y es el port del proyecto a OSX es decir a Mac el proyecto ya se puede utilizar todavía no hemos logrado crear el instalador sencillo el .dmg para que solo se haga con un clic pero ya es posible compilar el programa y hacerlo funcionar un amigo ayer insinuaba que esta imagen iba a estar retocada con Photoshop y que realmente el programa todavía no corre en Mac pero les puedo asegurar que esto no es un montaje o sea realmente el programa ya funciona en Apple en máquinas de Apple y nos tiene muy contentos porque se abre la comunidad de usuarios se abre y eso nos conviene bueno este va a ser el contenido de la charla si estoy aburriéndolos voy rápido si está interesante pues les doy más detalles no sé me doy cuenta por los que vayan y yendo bueno que es lo que vamos a ver que es la herramienta que no es la herramienta porque suelen haber comparaciones digamos equivocadas del proyecto vamos a hablar un poco de historia del proyecto quien es el equipo de desarrollo que está detrás cual es el estado actual que logros hemos tenido cuales son los objetivos y metodología del proyecto y como participar bueno Tupi es una herramienta de creación y diseño de contenidos 2D digamos que vectorial y ya con componentes de raster en ese punto es importante hacer la diferencia digamos en términos de especialización este software es para hacer animación 2D mucha gente el común de la gente suele hacer una mezcla o si colocar en un mismo espacio el software para animación 2D con la multimedia sobre todo por digamos la influencia tan fuerte que ha tenido Adobe Flash en el mercado entonces la gente cree que hacer un banner animado para web es lo mismo que hacer una animación 2D y digamos que si nos vamos a lo específico hay pequeñas diferencias la animación 2D es un subconjunto de funcionalidades de lo que es la multimedia cuál es el mayor diferenciador o el punto de quiebre que hace que uno no pueda decir que animación 2D es multimedia en todo el sentido de la palabra la no interacción cuando ustedes ven una película ustedes bueno cuando ya la están viendo ustedes no están haciendo click en ninguna parte ustedes no están interactuando simplemente la animación es un contenido que se está proyectando en el tiempo para ese tipo de contenidos es que está pensado 2Pi bueno hay una referencia que me gusta hacer y es que uno de los ejes fundamentales del proyecto es que la interfaz está enfocada a niños de 8 a 100 años eso tiene un significado o sea pues todos llevamos un niño por dentro pero técnicamente no hablamos de niños de 100 años entonces cuál es el objetivo por qué decir esto porque una de nuestras obsesiones dentro del proceso de desarrollo es el tema de interfaz si bien dentro de nuestra ruta de trabajo tenemos mucho interés en que la herramienta en algún momento de su desarrollo pueda llegar a ser utilizada para producciones profesionales también queremos que sea una herramienta que sea fácil de usar para alguien que no es un animador profesional suele ocurrir mucho por ejemplo en los programas de animación 3D que uno abre el programa y parece la cabina de un avión como que una cantidad de paneles y de controles y uno dice todavía no he dado archivo nuevo y ya no sé por dónde empezar no he empezado y ya no sé por dónde empezar entonces el tema de nosotros es un poco como lo de Python hagamos hagamos las cosas lo más fácil posible esto lo digo en términos de interfaz de uso la herramienta está desarrollada en C++ utilizando la biblioteca QT digamos dado que ese proyecto es la materia prima a través de la cual yo puedo elaborar el proyecto pues tengo que hacer fuerza porque al desarrollo de QT le vaya bien por eso notarán que hay un poco de publicidad subliminal en el ambiente sutil pero pero ahí está aquí me gustaría hacer un paréntesis para hablar un poco de lo que ha ido sucediendo con el proyecto y algo muy interesante es la forma en que los proyectos de software libre se mueven y evolucionan en el tiempo unos años atrás comienzos del 2000 mediados del 2000 sucedía una cosa muy curiosa y es que cuando la empresa que desarrollaba un proyecto de software libre era comprada por una privativa pensemos caso Oracle adquiriendo Zon y entonces Java y MySQL en riesgo ese tipo de adquisiciones Oracle dueño de OpenOffice hacía mucho que la comunidad de software libre dijera oh oh el proyecto se va se va a ir al piso se lo van a tirar lo van a cerrar nos vamos a quedar sin el proyecto pero están sucediendo cosas bastante bastante curiosas que dependen mucho de la dinámica de la propia comunidad sobre el proyecto ustedes me imagino que muchos de ustedes leyeron del cuento de la alianza Microsoft Nokia comienzo de este año cuando eso sucedió muchos de los desarrolladores de la comunidad de QT dijeron lo mismo que pasó cuando Oracle adquirió Java esto a esto se lo llevó lo que nos trajo vámonos para Android QT no va más cero esperanzas nos traicionaron en el blog de Nokia había una cantidad de posts de todos los desarrolladores frustrados porque había sucedido esto ahora la plataforma iba a ser de Microsoft y pues lo típico si la plataforma de Microsoft todos los toolkits de desarrollo van a ser de Microsoft QT no va a tener espacio ahí pero ¿qué ha acontecido? los que digamos vamos más allá de lo político y nos gusta mucho la metodología de trabajo de QT nos mantuvimos en la línea y seguimos trabajando una de las hipótesis que había hay una página dentro del sitio de Nokia de desarrollo de QT que son los foros que es donde uno como desarrollador ayuda y pone preguntas si uno tiene problemas en el proceso ese sitio después de la alianza con Microsoft se pensaba que iba a comenzar a decaer que ya nadie iba a postear y que se iba a volver un proyecto muerto y en el tiempo está ocurriendo todo lo contrario el sitio se ha mantenido estable con un leve crecimiento en el tiempo es decir el proyecto a pesar de toda esa fama de todo ese boom de todos esos blogs incendiarios diciendo que esto no iba más el proyecto sigue evolucionando dijeron no después de esta alianza el próximo release estable de QT va a ser el próximo año mentiras hace unos meses hubo un release de QT entonces una cosa es como lo que dice la gente y otra cosa es lo que pasa aquí en Colombia particularmente el uso de QT es muy limitado porque en el mercado no hay desarrollos ni hay soluciones que lo ameriten luego entonces hay pocos desarrolladores cuando yo estaba metido en la página de Campus Party viendo los concursos y viendo que iba a haber hay un concurso de Nokia que me llamó mucho la atención porque hay que desarrollar la solución en QML que es un subconjunto de Nokia cuando yo vi la noticia me alegré mucho porque yo dije uy van a van a a darle a la gente la oportunidad que desarrolle y lo chistoso es que en Colombia hay tan pocos haciéndolo que el concurso pues tiene muy poquita muy poquita competencia y el premio es ir a a Inglaterra a un a una exposición de Nokia o sea es un premio entonces no hay muerte y eso creo que va a pasar con los proyectos más fuertes de software libre en el futuro cuando sean adquiridos la 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 empresa multinacional todopoderosa realmente no va a tener todo el poder sobre la solución otro ejemplo puntual que quiero que ustedes tengan en cuenta para que revisen es lo que pasó con Open Office Oracle se había pues inicialmente había pensado que iba a poder desarrollar un producto y no saben creo que ya saben todos que lo devolvió supuestamente hizo una entrega simbólica la comunidad dijo no no que lo devolvió que lo devolvió